¡Hey! Saludos después de haber hecho la prueba de rendimiento de cámaras en el Nokia 8 y que podéis ver en anteriores vídeos y en mi Instagram, arroba Geekstelevisión Hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento con test sintéticos y benchmark en el Nokia 8 a ver qué tal rinde Pues vamos a empezar con el Geekbench Lo ejecutamos De acuerdo, aquí tenemos los resultados 1942 en mononúcleo y 6639 en multinúcleo Ahora vamos a probar el AnTuTu Y le hacemos prueba De acuerdo, pues aquí tenemos la cifra 211707 y aquí tenemos los demás resultados que podéis ver Estoy dándole cuenta que el teléfono está completamente helado La verdad es que este smartphone corre Y ya por último vamos al 3DMark y vamos a ejecutar la prueba Pues aquí tenemos la puntuación de 3706 puntos En gráficos 3967 y en físico tenemos de 3013 puntos Bueno pues ya habéis visto las cifras que nos ha dado La verdad que es un teléfono que va muy 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 rápido, muy fluido Y he conseguido hacer las pruebas en mucho menos tiempo que por ejemplo en otros smartphones que he analizado anteriormente Es un teléfono muy recomendable por velocidad en comparación de otros que he analizado Y a día de hoy se encuentra a muy buen precio Si lo queréis comprar bajo os dejo un enlace a Amazon por si queréis colaborar también con el canal Y bueno como siempre si queréis que haga alguna prueba en especial pues me lo comentáis Mañana haré la prueba de juegos Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta Me ayudará mucho para crecer el canal Y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Y cuando os suscribáis que tenéis que hacerlo No olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vaya a subir Un saludo